Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿qué vamos a hacer? Biónicos, vamos a hacer, se nos han bajado ahorita un biónico, entonces, pues, vamos a prepararlo, nuestros ingredientes son, a ver niñas, vamos a ocupar fresa, piña, plátano, melón, manzana, granola, nueces, chispitas, que Camila quiere para ella, vamos a ocupar sour cream, esta, sour cream, vamos a ocupar una media crema, media crema, mezclé, vamos a ocupar una lechera, leche condensada, ya que tenemos aquí todos los ingredientes, ahora aquí vamos a comenzar, ay, ay, ¿dónde las voy a poner? ¿dónde las voy a poner? yo creo que, no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde ponerlas desde aquí, a ver, déjanos quitar esto, ay, ¿dónde cae? no, no se vayan a caer, no se vayan a caer, a caer, a caer, a caer, ok, primero vamos a empezar cortando las fresas, no te cortas, amor, espérate, vamos a cortar las fresas primero, ok, las vamos a poner aquí en este molde, ok, así, así, suéltame la mano, tú verlas poniendo ahí, tú verlas poniendo ahí, no me meten la mano acá en el cuchillo, después vamos a cortar las manzanas, a ver amor, espérate, no, quita la mano, ahorita espérate, espérate, yo te voy a decir cuando ya las pongas ahí, ok, las vamos a cortar en cuadritos, cuadritos chiquitos, ok, ojir, ojir, hace bastante que no hago biónicos, y hoy se me antojó, camila, no metas el dedo, ok, otra capo, ok, ahora vamos a cortar el melón, ok, ahora vamos a cortar las manzanas, 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 El camino me está cerrando aquí. No, no vas a caer ahí, bebé. No. Está muy grande. Ok, ahora la piña. No pasa a mí. No pasa a mí, mami. No pasa? No pasa a mí. No, no, no. Fos sour. Fos sour? No. Más mal. Fos sour. Fos. Yes, that's right, mama. Esa, money. Yes. Vamos a vaciar aquí porque no va a caber. ¿Te gusta cocinar esta vida? ¿Ahora siguen los plátanos? Mami, yo puedo hacerlo. Los plátanos. ¿Qué es mi amor? ¿Por qué? Ya que lo tenemos aquí todo partido, lo vamos a revolver. Pon la mano, nomás la vencela bien. Espérate, tú síguela revolviendo, te la metes a la lágrima. Ok, así quedó nuestra fruta. Así, está revuelta. Ahora vamos con la segunda parte. Y vamos a poner, vamos a batir bien la media crema. Espérate, espérate. No, se ve como un monito. ¿Cómo que se mira? Como un monito. ¿Qué? Se ve como un monito. Como un monito. ¿Y? Crema. La crema. Y estamos crema. esta estaba como a la mitad esta de crema este este es de la crema el aroma de crema papá y mami ya no pesa esta es este es ok ya que esta aqui la vamos a moler en la licuadora la vamos a moler la vamos a moler Ok, nos traemos más licuadora Y se la vamos a poner a la fruta Ok, nos traemos más licuadora Ok, nos traemos más licuadora No, espérate, así se ve, miren A ver amor, miren Toda esta cremita, así, tan Ok Cuando ya está listo aquí Lo vamos a servir en un platito Y queda de todo así La verdad que este postre es bien rápido Y está bien rico Ay, yo me acuerdo cuando Estaba allá En la Cienega, en Agualulco Que logran las fiestas y vendían estos biónicos Siempre me quedé con las ganas Porque no tenía dinero para comprarme uno Entonces Era triste Era triste Que no teníamos para comprar lo que se nos antojaba Pero eso nos enseñó a trabajar duro por lo que queremos Yo le agradezco mucho a mis papás Todo lo que me enseñaron Y la verdad La verdad estoy muy orgullosa de haber tenido los papás que tenían Tuvimos carencias La verdad vivimos en una pobreza bien grande Pero bien felices Por nada del mundo cambiaría Todo esto es Por nada del mundo ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi vida? ¿Qué, mi vida? A ver, ven, ven Mira Mira Ay, aquí está mi chaparrito Le vamos a poner nueces Poquitas, mi amor Así quebraditas Este, 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 este Te hago uno a ti, Camila Para que tú le pongas lo que tú quieras Ok A ver Ya, ya veré Ok Este es nuestro bionico ¿Eso? No, este no Este lo vamos a poner ahorita al tuyo, ¿ok? Así Así Miren qué delicioso se ve Delicioso ¿Quieres probar? No ¿Qué malo? Pues ya está listo nuestro bionico Así fue como quedó Este es el de Camila Sí se lo preparó ella Se ve medio raro Pero Ahora Le van a dar el visto bueno La probadera A ver qué tal nos quedó Di la verdad, amor Y no porque Si es mi esposo Vas a decir siempre que está bueno Si algo no te gusta Di No, sí está bueno ¿Sí? Ajá Sí quedó bueno de azúcar Ajá Acabó el mero punto Ahora sigo yo Lo que más siento que le da sabor a esto Miren El plátano El plátano Papi ¿Veo? Papi ¿Qué bebé? Juanita ya tienes ahí Está bien rico Bien rico No, papi Puedes ver Las cositas son las que me dan Mucho sabor Papi 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 La almenda Papi 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 Huele todo, le da el sabor bien rico. Se ve que casi no te gustó. Bien rico, ¿cuánto me tardé? Ni 10 minutos en hacerlo. Rapidísimo. Económico. De verdad, espero que vayan a mi canal. Busquen esta receta. Provechito. Sin contar a eso, que ya se lo acabó casi. Y hasta ahorita les está enseñando. Pero está bien rico. Riquísimo, miren. Este juguito así. Es delicioso. Este es el que hizo Camila. A ver. Muy bueno, amor. Muy bueno, amor. De verdad, vayan a mi canal. Vayan, vean esta receta. Está bien rápido. No me tardé ni 10 minutos en hacerlo Está bien rico En vez de que vayan allá A las cintas mexicanas a pagar como 8 dólares Por cada uno de estos Te gastas como 10 dólares Para toda la familia Sale bastante Sale bastante Y está bien rico Y le puedes poner toda la fruta que tú quieras Quiero agradecerles De verdad muchas gracias A todos los que ya se suscribieron a mi canal Ya somos como 118 Ya somos bastantes de verdad Y yo con todo mi corazón les hago mis recetas Con mucho amor Son recetas rápidas, fáciles Para las mamás que trabajamos Y no tenemos mucho tiempo para cocinar Entonces De verdad les recomiendo Pasen a mi canal, denme la oportunidad De conocerme Si les gustan mis videos Regálenme un like Suscríbanse No le hagan caso Están le ayudas Ella me ayudó a hacer el biónico también Entonces ¿Verdad bebé? Se los agradecemos de todo corazón Mi familia y yo Gracias por vernos Gracias por vernos Que Dios me los bendiga a todos Y nos vemos para la próxima receta No se la pierdan Vayan a mi canal Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos